Farfaises de venidos a un nuevo vídeo de SkinCab El día de hoy traigo sorpresa porque han metido nueva actualización en la página Lo que quiere decir que si tenemos un apartado nuevo ya no solamente está el abrir cajas Que también tenemos los upgrade que ahora veremos en partida Bueno en partida, jaja ¿Quién va a jugar? Como siempre en todos los vídeos de SkinCab Dejo el ganador del sorteo del vídeo anterior en la descripción de este mismo Así que si en este tenéis el ganador del último vídeo El anterior no se puso en contacto conmigo Por favor, descripción de este vídeo No, el anterior, revisando a ver si sois alguno de vosotros Y por supuesto, descripción de este Del último vídeo Vaya jaleo, acabo de probar aquí de la nada Importante, es una página de apertura O sea, ¿qué esperáis? Que vayamos a ganar every one Every time, every todo Porque hay gente que viene, mete 20 pavos Le tocan 7 armas de mierda y Está todo loco ahí gritando, en plan, esto es un timo Joder, que es en general Así que en comentarios de este vídeo, la gente que os toquen Cosas decentes y salgáis profis Ponerlo, porque últimamente en los vídeos solamente leo Que es una puta mierda y que no Tío, que la probabilidad está ahí Que es la misma para todos, a ver By Usuali, comprar Tranquilamente y cuando ginen también son distintas Me gusta, actualización, skin clap Y ahora oran Y nada, primera caja de cuchillos, bayoneta Bueno, bueno, le cuesta muchísimo llegar Ojo, good knife 70 dólares, hemos palmado Un poquillo, ¿qué pasa? Que ahora nos podemos ir a look great, buscar Un arma que nos mole Como el AWP Lightning Strike Y bueno, le puedes dar a look great Aquí sí que había música, ahora mismo no la escucho Porque no llevo los cascos Pero patina de la hostia, eh Incluso esto podría llegar a ser estampada Patina de la hostia y su madre No me la hagas Al final ha hecho un bote que digo Madre mía de mi santa Julián Conrisas, oh great ¿Te imaginas? No me lo puto creo O sea, hola Los upgrade Siempre que me trae alguna actualización en alguna página Suele estar chetada Aprovechando que nos había tocado un mierdo Que costaba 70 dólares Que lo hemos upgradeado Y hemos sacado buena cosa De momento no soy great Ni tan mal Esto es un Damascus Un flame Bien, un laminado negro Seguimos ganando seguro 160 dólares Me lo quedo del tirón A ver con la actualización Que es lo que pasa Tenemos un mogollón de armas tochas 155 dólares A nada Que caiga algo pocho Se puede llegar a ganar Fire Serpent No la joder No, por dios Joder macho Un por dos Me la juego 182 Hostia pedrino Julián No, esto va a ser una estampada Sí Sí, ya está Se pasa a cuenca No quiero ver el final Obviamente si perdéis Os quedáis sin arma Esto es algo Que creo que no había dicho hasta ahora Pero es importante que lo sepáis ¿Vale? Porque como habéis visto Que solo ganaba Cuando ganas Te quitan la arma que tenías Y te dan A por la que ibas Pero en caso de que pierda Pues Acabamos de perder 155 dólares del tilón Esto es lo malo De hacer los upgrade Que igual que Bueno Va recuperando Lo que pierdes en las cajas Que está de puta madre Bien O sea No veo mierda por aquí 155 176 Podríamos hacer la locura Por un y medio Upgrade Por favor Dime que no es la estampada De mi vida Vale Vale Bien O sea Ya Vale Bien Ya puede patinar Lo que quiera Que ni de coña Vamos Joder Poder del tirón A buscar Un arma Que sea para sorteo Y que podamos sacar Importante Que podamos sacar Que la tenga lleno Inventario Y la podamos sortear Como siempre digo Ahora que han metido Los sucrate Pues ni tan mal La night Ay Nunca Nunca jamás 58 pavos Con Star Trek 9p asimov Algo de ese estilo Puede molar Ay Ojo 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 Bingo Nos lo miramos del tirón A ver Tomar Jimmy Mierda Coño Aquí está En deplorable Hostia Nos cuesta dinero 35 pavos 35 Euscluncios Para participar Como siempre Dejar me gusta en el vídeo Estar suscritos Comentar y compartir Que me da miedo Hacer un sucrate Me da miedo Porque igual que De momento No han salido del todo mal Es verdad que hemos palmado Un ahorro del tirón Venga tío Que es la tocha Ojo la hall Ay Shadow Duggers Bueno Tres seguidas Por si acaso Tu grave 107 Hay que llevarlo a 155 Así que Un great ítem Hasta luego Shadow Duggers Vale Bueno Vale Vale Párate 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 Bicho Bicho Es que al final Tenerlo en cuenta Que siempre se mueve Un cacho Siempre Tanto para bien Como para mal Os lo digo ya 281 Desde luego Lo que si que tengo claro Es que voy a ir sacando Pues cosa referente A lo que toque Es decir Abro una caja De 155 Algo decente Por favor Ay Ay Los foros De reate Estos Vamos Cajita En esta Nunca nos ha caído Nada malo Nada malo Si que han caído Cosas No mientas Que luego te toca Una chean glue De estas Y a llorar La orión Ya puede llevar Star Trek Madre mía 11 pavos Hay que multiplicarla Por un por 5 Es literalmente Imposible Nada No llega No va a llegar ¿No? Se va a quedar aquí al lado Para hacer daño Ahora el bache Hasta ahí Clack Hija de puta Perdimos 50 euros O vamos a darle al por 2 Vamos Great 29,70 Ultravioleta Está muy reventado Pero 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 Reventado ¿No? Para casa Vale Bien Fire and Water 7,99 8 dólares Tenemos prácticamente Cosas muy tochas Luego hay un par de mierdas Eso también es verdad Pero como caja Creo que tiene cosas interesantes Bueno A ver Vale 37 pavos La de Fire and Water Que nunca estuvimos abriéndola Porque no me gustaba Simplemente Y acaba de soltar 28 de profit Dime que si bonita Ay Ay que Mac 10 Más horripilante Bueno La voy a vender Por el mero hecho De que la anterior Hemos ganado pasta Solo me voy a quedar Con las armas caras Uy Chantecos Flyer Cuesta más pasta De lo que cuesta la caja 14,94 Tengo 49 dólares Y vamos a hacer una cosa Buy fast Buy fast 14 Buy fast 5 Y buy fast 19 Ah me quedan 21 No había Vale Bueno a ver Ojo Ojo la Zyrex Ojo la Zyrex Vamos a low plate Vamos a hacer por 20 Hostia Que imposible es Tío Vale Ese Ese es un 0% Desde luego Por 20 Venga Es imposible Este se pasa también Boreal Forest 5,18 Ojo 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 Pedro Y se basó 14,07 Esto ya empieza a ser carillo Por 20 272 Ojo Ojo Patina Patina a muerte Da el bote El bote El bote a muerte No llega No llega No llega No llega Vamos por favor Bueno no va a llegar No va a llegar Se va a quedar prácticamente Donde antes Esto ya es pasta Tampoco va a llegar La Case Hardenet AK-47 Esto tiene que ser Con esta tracking Casi nuevo Y se pasa La Olo Subgrade Que estaba yo aquí En plan jauja Diciendo esto es la polla Esto está empezando a dejar De ser la polla Ya podemos ganar este Que la probabilidad Es alta Vamos 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 Bien Buen ultravioleta No hay queja ahora mismo A ver Podríamos probar la locura ¿No? Podríamos probarla Es un 11% Claro Si meto esta Me la voy a jugar Hay que ir a por una haul En esta página Ya va siendo hora Ya va siendo hora No va a llegar Su puta madre Su puta madre Que se nos va a quedar Al puto lado Dime que el bote es grande Por Dios Por Dios Vamos Vamos Dios Botalo El bote de la vida Vamos Vamos Joder Por fin Por fin Sacamos un arma monona De aquí Vamos Vamos Pues nada chavales Ahora si que si Lo hemos triunfado Por fin sacamos El arma Actualmente Máscara De skin club Para nuestro bolsillo Espero como siempre que os haya molado Recordar apoyar la muerte Dejar vuestros me gustas Estar suscritos Comentarios No olvidéis amigos Que dentro de unos días Habrá nuevo vídeo De skin club Con el ganador De este vídeo Y nuevo sorteo Nos vemos Adiós Triunfada Triunfada Por fin skin club El arma máscara de skin club Vamos Máscara de